Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Estoy aquí con una nueva noticia. Disfruto ver. Se ha anunciado el proyecto especial de Andersen. Recientemente, el nuevo proyecto especial de Andersen se anunció como una serie dramática de 8 partes. Esta serie dramática se centrará en los detalles de lo que se esconde detrás de una vida de lujo, y mostrará cómo funciona todo para los muy ricos y poderosos. Tema de la serie. En el centro de la serie está la historia de una familia. Tiene que implementar varias estrategias para mantener la paz familiar. Los miembros adinerados de la familia valorarán la preservación de las relaciones familiares por encima de todo. Con malos deseos, terribles sorpresas y cambios vertiginosos, el público presenciará una historia exquisita. En una familia numerosa, todos los chicos malos que se oponen o apoyan su poder desempeñarán un papel en el establecimiento del equilibrio interior. Al mismo tiempo, habrá personajes fuertes que manejarán las relaciones entre hombres y mujeres de diferentes maneras, y la audiencia se beneficiará básicamente de los movimientos de generaciones, culturas y reclamos entre los dos lados. Se sabe que Andersen tiene muchas esperanzas en este proyecto. Su proyecto se centra principalmente en la familia, encuentros extraordinarios entre el bien y el mal. Derrotar a las fuerzas del mal y proteger a tus amigos, familiares y seres queridos será un tema central que afectará a los increíbles personajes. Así, con este proyecto, Ande Erchel se robará el corazón de cientos de espectadores, y demostrará que una historia muy valiosa ha llegado a las pantallas sabiendo que será una canción de larga duración sobre ella. Ande fascinará a todos con su belleza y su actuación como siempre. Este proyecto podría ser un proyecto de Disney. Debe haber estado involucrado en este proyecto después de experimentar algunos problemas para la tan esperada serie. No está claro cuándo se publicará. Espero que sea un trabajo exitoso. También puede compartir sus comentarios sobre el trabajo de Ande con nosotros. Adiós.